Y es que los mandatarios locales han decidido cuáles serán las nuevas medidas que se mantendrán, en este caso, en Santander. Nuestro compañero José Elías Martínez se encuentra desde Bucaramanga. José Elías, muy buenas tardes. ¿Qué han dicho los ciudadanos? Adelante. Hola, pues yo los saludo desde el centro de Bucaramanga. Hemos estado sondeando lo que piensan los comerciantes, lo que piensa la ciudadanía. Los comerciantes se están preparando con nuevas medidas, con el aumento de su stock. Y están pues a la expectativa de lo que será a partir de mañana la nueva reapertura de otros sectores. Vamos a preguntarle por acá también a otras personas, ¿qué opina de esta nueva normalidad a partir de mañana? Pues yo opino de que, primero que todo, bendiciones para todos. Que Dios los bendiga en este día tan grande. Y primero que todo, gracias al alcalde y al gobernador, porque nos está dejando trabajar. Porque él sabe que todos nosotros, esto, vivimos del sustento, del vivir, del sustentivo de todos los días. Y tenemos hijos para darles de comer. Entonces le pido de todo corazón al gobernador que nos ayude también a los vendedores ambulantes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta es la opinión de las personas que trabajan en la calle. Vamos a entrar por acá ya al comercio organizado para ver qué opinan de esta nueva reapertura. Buenas tardes. ¿Qué opina de esta nueva reapertura a partir de mañana? ¿Y cómo les ha ido con esa reapertura acá en estos locales? Para nosotros los establecimientos comerciales estamos de acuerdo con la apertura que se va a generar a partir de mañana, dado que, pues como pueden ver, los almacenes han estado con poco flujo de gente. Al realizarlo de esa manera esperamos que nos ayuden todos para poder cumplir con las medidas de bioseguridad y que haya más flujo de gente. La pregunta para nosotros como almacenes comerciales organizado es preguntar cómo va a ser la apertura y el cierre de estos almacenes, dado que en la actualidad y el decreto que tenemos ahorita de apertura es a las 10 de la mañana y queremos que quedemos iguales a los horarios que tienen los establecimientos bancarios, que es de 8 de la mañana en adelante. Entonces la pregunta para nosotros es a qué horas va a ser la apertura de locales comerciales y a qué horas va a ser el cierre. Listo, bueno, vamos, pues se han implementado nuevas medidas en Santander. Vamos a conocer cuáles han sido esas medidas. Muchos de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga coinciden en que no era el momento de flexibilizar las medidas, pues no confían en la cultura de cuidado de los ciudadanos. En primer lugar, desde que haya responsabilidad ciudadana, de que todos tengamos conciencia del problema tan serio que es esto del coronavirus. Por unos lados está bien, bien regulada porque hay que darle reactivación económica gradual al centro de Bucaramanga. Mi pregunta como vendedora es qué va a pasar con el horario de apertura del comercio organizado. La verdad no me parece todavía, no pienso que sea como el momento. Me parece pésimo, pésimo. Es la peor decisión que ha podido tomar el gobernador. A partir del primero de septiembre habrá más libertad de circulación para todas las personas. Esta es una buena noticia para el comercio, pero los ciudadanos no están muy convencidos.